Hola que tal Rosalito, buenas noches, bienvenidos a esta noche de Tertulia ya, la primera noche frita que nos tome Tertulia porque la verdad que han sido unas noches cálidas, bellas, pero bueno, estamos comenzando nuestros tiempos fríos, pero en comparación a toda la república estamos muy bien, como siempre Rosalito tiene el mejor clima de todo México, estamos aquí con Agustín Sánchez, el tertulio número uno, aquí Agustín hizo la tertulia y la guitarra, la guitarra es la tertulia número uno no Agustín. Yo creo que sí, definitivamente es la que nos hace un bastante de ambiente, déjame decirle a nuestros amigos que buenas noches, que bueno que están con nosotros nuevamente en miércoles de Tertulia y los invitamos a esta noche, les tenemos una información muy interesante, muy noble, de parte de un movimiento que se llama Rosenda Adventure Race, es para ciclistas, para gente que le gusta la aventura con un buen fin. Además también tenemos la promoción de una exhibición excelente de una excelente amiga y les dijimos también algo de Corridos de la Revolución, es un programa que he llevado a cabo durante este año. ¿Son los que corrieron de la Revolución? No, no son los que siguen corriendo porque son años de revolución y sigue el ayuntamiento y los corridos a los que despidieron. Ahí les va otro corrido. Y bueno amigos, quédense con nosotros que nos vamos a pasar muy a toda y bueno para platicar en este primer segmento de esta Rosenda Adventure Race, tenemos con nosotros a nuestro invitado Rogelio. ¿Cómo está esa aventura en bicicleta, en la carrera de bicicleta? Mira, les comento que somos un grupo de ciclistas, nos nace la idea hace aproximadamente dos años en hacer un recorrido aprovechando la parte del océano pacífico de nuestras sierras, lo que son las regiones de Tijuana, de Rosarito, de Ensenada y todo hacia el sur. También digo, tenemos regiones al este como las regiones de Tecate, Sierra Juárez, Mexicali y todo eso. Y digo, estando en el deporte nos encantó estar en la actividad y dijimos, bueno, ¿por qué no organizamos una carrera de aventura como a la escala de las que tienen otros países del mundo, como Costa Rica, Canadá, Sudáfrica? Teniendo un paisaje tan bonito en Baja California y una sierra tan peculiar porque tenemos plantas endémicas que, digo, qué maravilla, digo, para las personas que no están tan actualizando. Qué bueno que se les ocurra este proyecto y que unen fuerzas varios profesionistas, ¿no? Así es. Sí, de hecho, estamos integrados por Ramón Tellez, que es de informática, Guillermo Valadez, que es la persona de diseño, Julio Martínez, recursos humanos, Lili Pérez, doctora, la doctora Lili Pérez. No se vale repetir, profesionistas. No se vale. 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 Este, Laura, Laurita Elvira, que ella es enfermera y ha habido otras personas y otras personas que se han ido integrando. Básicamente somos un grupo de ciclistas, cada quien con su con su profesión o su trabajo, cualquier cosa que ellos desempeñen para todo el fin común de... Y con sus plantas. ¿Pedalean? Claro. Todos pedalean. Ah, no, sí, sí, sí. Todos pedalean. Todo el mundo, ahí todos se pedalean a su propia bicicleta. No se las cambian. Sí, es que son de diferente tamaño. Algunas son muy altas, otras son... Bueno, no se puede. No se puede, no se puede. Oye, pero, pero, este, ¿qué rutas siguen? Ok, vamos, tenemos un evento este próximo domingo, 14 de noviembre, salimos de Villa Borja, que está enfrente del Médano. Esta área está entre medio de Puerto Nuevo y entre medio de Cantamar. Sí, puedo mencionarles para todos nuestros televidentes que ya conocen un poquito las Galerías de Arte, donde está la Galería de Johanna Jones. Correcto. Es precisamente Villa Borja. Correcto. Ahí mismo, ese es el lugar. Este, de ahí van a ver el inflable de Powerade. Este, vamos a lanzar, estamos esperando un poquito más de 100 ciclistas, por lo menos. Tenemos dos, eh, dos modos de participar, como paseo y como carrera. Eh, los de carrera van a tener tres premios. El primer premio son 100 dólares al ganador. Este, al segundo 50 dólares, al tercero 35. Los del paseo y también a los de carrera reciben por 35 dólares, muy económico, su camiseta, su comida, su botella de Powerade, hidratación, soporte médico, no mando su actuar en el helicóptero. Y su pedaleada. Y su pedaleada. Bueno, está bastante completo. Sí, entonces es un evento, digo, a beneficio de la Fundación Castro Limón. Ok, pero en cuanto a lo que ofrecen, estás ofreciendo una diversión completa y segura. Correctamente. Con un buen escenario. Completo. Con una ruta muy divertida. Bonita. Y que tiene el tiempo para quien se lo quiera tomar como paseo. Así es, correcto. Y también como carrera por puntos. Así es. Quien quiera participar, está ahí. Si quieren poner una buena competencia, entra como competencia. Pero si quieren pasearse, bueno, también hay para paseo. Y esto es a muy noble causa. Claro, eso está especial para que todo el mundo que quiera, que guste, se puede inscribir. Estamos viendo los datos en pantalla para la gente que se quiera inscribir. Tenemos ahí todas las posibilidades en RoseldaAdventureRace.com o RoseldaAdventureRace.com es donde se pueden localizar todos los datos. Por favor, la verdad que sería magnífico que nos sumáramos aquí, cada vez sumarnos más a estos proyectos. Aparte de que es un proyecto bonito, que es de Baja California. Es un proyecto que ayudamos a una fundación que ha hecho mucho con nuestros niños. Así es. Y aparte, todo lo que te oxigenas, lo bonito, incorporarte a un equipo de gente propositiva, activa, con proyectos buenos, ¿no? Correcto, sí. Rogelio, platícanos qué es lo que estamos viendo. Veo y con los hay distintos. Estamos observando la producción de la numeración de cada kilómetro, alrededor de los 44 kilómetros que van a ser, empezando del área de Villa Borja, que está entre Medio Cantamano y Puerto Nuevo, hacia lo que son las faldas de Cerro Gordo, que es Sierra Ciprés. Todo está ya señalado y es los videos de la producción que tuvimos, de los números, de cuando fuimos a instalarlos a lo que es el cerro, a los caminos, para que los ciclistas no se vayan a extraviar por ahí. Luego los cuervos van a empezar a ir a señalar los días más que se han perdido. Entonces, queríamos evitar esa parte. Y entonces le dedicamos mucho tiempo a la cuestión de marcar la pista, para que todos lo disfruten de una manera segura, de una manera marcada, de una manera que les informe dónde van y que sepan cuidar a qué altura, ¿no? ¿Qué tal es lo más con los cuervos? Hacen mucho ruido. Pero miren qué paisajes, puede ser un paseo familiar, se puede unir toda la familia, decir papá, mamá, chamaco, mamá. ¿Quién tiene la capacidad de rendimiento para hacer ese paseo? Cualquiera porque, como te decía, son dos modalidades competencia que tienes que hacer los 44. ¿Y cuánto es el paseo? Y el paseo, si tú quieres hacer un kilómetro, haces un kilómetro de ida, un kilómetro de venida, se acabó tu paseo, pero aportas, te diviertes, recibes todo lo del paquete y aparte ayudas a una buena causa, ¿no? Wow. Sí, entonces... Y a lo mejor la próxima vez haces dos kilómetros. Así es. Poco a poquito, ¿no? A lo mejor. Sí, 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 entonces es un buen reto, ¿no? El pasear, el divertirte, el apoyar y aparte el conocer nuestra tierra. Baja California es muy bonita y hay que darnos la oportunidad. Yo siempre he dicho, hijo, mamá, un chiquete que viaja todo el mundo y no conoce su propia tierra, hijo, primero hay que darle una vueltecita a él por el final. En fin, a mí se me hace muy, muy padre porque dentro de lo que yo he visto en las paseadas que me he dado es que hay una vegetación muy única de aquí, hijo. Sí. Me encanta, por ejemplo, ver los jamules de la rama de los agaves, ¿sí? Sí. Es una planta única de aquí, única de aquí y como ella es la que yo he notado. Te voy a ver más. Sí, correcto, está. Tenemos encinales, tenemos chaparral, tenemos manzanita. De hecho, tenemos un área de pinos en el área de Sierra Cifrés que la gente no conoce, pero tenemos una cierta altura ahí que llegas a ver pinos. No vamos a pasar por ahí, en esta ocasión no vamos a alcanzar a pasar por ahí, pero tenemos áreas de pinos que no conocemos, ¿no? Y como dices tú, lo tenemos aquí en Baja California, aquí en nuestras costas, en nuestra región. Muy bonito. No, pues maravilloso, maravilloso. Y bueno, hablando un poquito más a fondo del beneficio, ¿qué es lo que se va a beneficiar? Para Fundación Castro Limón, nosotros tenemos con ellos un compromiso de aportar una cantidad. Cada evento, planeamos hacer 11 eventos al año o si no más, con el mismo tipo de paquete, con tu camiseta, con tu comida, con tu hidratación, siempre respetando las fechas de las asociaciones estatal de ciclismo montaña, adherida a la federación. Nosotros estamos por federarnos, es un dicho de estar bajo los reglamentos oficiales de ciclismo y estamos preparándonos para el gran evento, que sería el de dos días, extendible a tres, a cuatro, a cinco, a seis, a siete días, como lo tienen varios países. Así es. Parijanos un poquito, ¿por qué Rosenda? ¿Por qué se llama Rosenda este movimiento? La creación. La creación, sí. Rosenda porque consideramos las dos ciudades más importantes del norte de nuestro estado, que es Rosarito y Ensenada, que son las más turísticas. Dijimos, bueno, pues tenemos que salir de una y tenemos que llegar a otra, como sea, pero ¿cómo lo podemos acomodar? Entonces pensamos en el nombre Rosarito, Ensenada, Ensenada, Rosarito, bueno, a lo mejor Tecate, a lo mejor Tijua, pero entonces de repente salieron el abreviar esas dos importantes ciudades que fue Ros, Arito y Ensenada. Entonces la palabra se crea, investigamos el significado de Rosenda, tiene significado en el lenguaje germánico, quiere decir la bella señora o el camino a la fama, entonces eso fue sorpresa, eso fue un bonus. No, sí, o sea, es que todo es un conjunto de circunstancias que van encajando, ¿no? Muy bonito. Y pues esto nos hace todavía más interesante, porque se unen a la Fundación Castro Limón, que ha hecho una labor impresionante, aquí en Baja California, de todo el apoyo y es una fundación súper profesional, yo los tengo oportunidad de conocerlos, su labor es muy bonita y siempre con una ética muy respetable. Y luego ustedes, profesionistas todos, cada quien en su labor, en su trabajo, unen fuerza si logran esto, que maravilla. ¿Quién dice algo más? No, pues nada más que Fundación Castro Limón nos ha tratado, ahora sí que como reyes nos han extendido la mano, nos han ayudado en todo lo que han podido y nosotros estamos muy dispuestos a colaborar con esa noble causa, a mí me gustaría poder ayudar a un niño, yo creo que eso va a remunerar mucho más de lo que podemos remunerar económicamente, ¿no? Ayudarle a que un niño sonría, yo creo que es que vale más que mil. Y mira, mucha gente que no, a lo mejor dice, bueno, la ética de mi familia no ha hablado, nunca sabes. Así es. Nunca sabes que pueda pasar, pero no lo hagas por eso, hagamos nada más por ayudar. Es como divertido, pero sí por ayudar, hay que pensar que el da, nada más el hecho de da, ya te está contribuyendo. Sí, sí. Y la satisfacción de decir, puedo apoyar a alguien. Así es, preparen sus bicicletas. Sí, eso sí, preparen sus bicicletas, fíjense bien que no se ponchadas, porque no se ve el día y que... No se preocupen, ahí las podemos parchar. También hay ambulancias para bicicletas. También. Eso. También. Nada más para bicicletas. Exacto. También, también.